Buenas tardes audiencia de Notimex TV, mi nombre es Roxana Romero y me encuentro afuera de Palacio Nacional donde se acaba de llevar a cabo la conferencia para dar a conocer los avances de los programas del bienestar. En esta ocasión dieron avances del programa de fertilizantes que se realiza en el estado de Guerrero. El subsecretario de la dependencia, Miguel García Winder, informó que hasta ahora han sido cuarenta y cinco mil pequeños productores de maíz, frijol y arroz quienes han sido atendidos, de los cuales diecisiete mil ciento treinta y nueve son mujeres. También informó que hay ciento ocho mil solicitudes que están siendo revisadas y evaluadas para su aprobación y hasta ahora estos, este programa se pretende que llegue a los ochenta y un municipios del estado de Guerrero. Hasta ahorita hay ciento diez centros de distribución donde cuentan con unos cien mil toneladas de fertilizante. Los invitamos a que sigan viendo las transmisiones de Notimex TV. Muchísimas gracias.